¡Suscríbete al canal! He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación He estado de por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene sentido Y descubrí que todo logra para mí Y que al final no será Mucho mejor no me vendrá Es parte de un propósito Y todo mi ensalada Siempre he estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Tu estado en la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez Y en otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo mi ensalada Siempre he estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sol a todas Som 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 a todas Ha De na ¿Sí?